Mi nombre es Laura Hernández, soy consultora de soluciones en DTI, en Alestra, Axtel, y bueno, estoy por aquí a sus órdenes. Ahorita vamos a tener una plática llamada FlexPod, es la infraestructura convergente más flexible y escalable del mercado. Nuestro speaker es Rodrigo Martínez, quien está aquí con nosotros, él es System Engineer en ETAP, con enfoque hacia Cloud Services Provider. Un poquito de su biografía. Bueno, él es informático por la Universidad Tecnológica de Berlín, en Alemania, con estudios en economía en la Escuela Bancaria y Comercial de México. Cuenta con 11 años de experiencia en ventas y arquitectura de tecnología, con especialización en el área de seguridad y protección de datos, así como procesamiento, redes y almacenamiento a nivel empresarial y data center. Les pido, por favor, que ahorita pongan mucha atención en la ponencia. Al final, cuando termine, vamos a hacer una pregunta y por ahí tenemos un regalo a la persona que responde. Así que, bueno, prestar atención y sin más, los dejo con Rodrigo Martínez. Gracias. ¿Me escuchan bien todos? ¿Alguien levanta la mano o algo? Sí, de hecho, gracias. Muy bien. Como ya les decías, mi nombre es Rodrigo Martínez, soy ESI para NetApp. Y, bueno, no sé si alguno de ustedes conozca NetApp, no sé si alguno no. Primero les voy a contar un poquito qué hace la compañía. Nosotros nos enfocamos en todo lo que son soluciones de almacenamiento, protección de datos, ciclos de vida de la información y administración del data center. Si bien somos una compañía que vende hardware, realmente nos enfocamos en la venta del software. Queremos hacer los data centers inteligentes, toda la administración de los datos que sea lo más simple para todos. Ahorita vamos a hablar de Flexport, que es una arquitectura convergente. Les voy a ir explicando un poquito qué es la arquitectura convergente. Pero primero quiero que veamos un poco por qué necesitamos una arquitectura convergente, qué beneficios nos da. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es un escenario tradicional, incluso al paso del tiempo, de un cliente, un data center común. Normalmente, hace un tiempo veíamos que tenían ciclos, perdón, silos basados en aplicaciones. Tal vez tengo una infraestructura dedicada para, no sé, lo que se les ocurra, una base de datos, exchange, cualquier cosa. Pero hemos ido avanzando. Ahora tenemos todo virtualizado. Normalmente estamos compartiendo todos los recursos y hacemos un poco más eficiente, pero todavía no llegamos al punto ideal. Actualmente hablamos de nubes. Todos sabemos lo que es una nube. Todos de una u otra manera tenemos nubes en nuestro data center. ¿Cómo puedo sacar beneficio de tener las nubes? ¿Qué puedo hacer con esto? En cuanto nosotros vemos cómo son todas las nubes, encontramos diferentes problemas. De aquí viene que Neta Pable de algo que se llama Data Fabric. Nosotros tenemos que estar buscando cómo administrar estas nubes, si sea privada, si sea pública, si sea un híbrido. ¿Cómo muevo la información entre esas nubes? ¿Cómo voy a administrar todos los datos de una manera segura? Y al final, todo lo puedo orquestar y administrar desde un único punto. Eso es lo más difícil que estamos viendo en general con todos nuestros clientes. Interconectar no es fácil, pero los datos van a estar seguros o los voy a tener a mi acceso cuando yo los necesite. Y por eso es de que tenemos que estar buscando cómo podemos hacer que todo esto vaya a funcionar. Si estoy en un data center o si quiero irme hacia un cloud y a la vez acceder todo desde las aplicaciones. Esto es como veríamos una infraestructura tradicional, que tenemos toda la red, procesamiento, hipervisores y almacenamiento. Cuando hablamos de FlexPod, yo les estaba diciendo, es una arquitectura convergente y tenemos todos estos componentes. ¿Cómo voy a asegurar que voy a poder hacer todo el procesamiento de datos? Bueno, eso lo hacemos con Cisco, Cisco UCS. Si hablamos de redes, todo es a través también de Cisco. Y el almacenamiento lo hacemos con tecnología NetApp. Cisco y NetApp se han unido para poder tener este producto. Seguramente ustedes ya han oído de otras arquitecturas convergentes, que también usan a Cisco. Pero aquí hay una gran diferencia en cómo hacemos las cosas. Entre las principales ventajas, el mismo nombre dice FlexPod, es flexible. Nosotros podemos ir creciendo conforme necesitemos. No necesito comprar una tecnología. Pensemos cualquier otro competidor o cualquier otra persona o compañía que ofrezca esto. Ellos normalmente nos venden una caja. Tiene X número de servidores, tantos puertos de redes y tantos teres de almacenamiento. Pero, ¿qué pasa si yo necesito tal vez un servidor extra? Probablemente ya me salgo del tamaño de ese equipo y me van a decir, solución A ya no te sirve. Tienes que comprar solución B. Y la inversión que hice en solución A, ¿qué pasa? O tengo que comprar otra también del mismo tamaño. Nos complican mucho los crecimientos. Por eso es de que NetApp va a buscar que nosotros crezcamos todo conforme lo vayamos necesitando. Si en un momento ustedes dicen, quiero crecer tal vez solamente 16 puertos, se agregan esos puertos en los switches. Quiero un servidor, quiero un blade, quiero un rack, lo que sea. Todo eso se pone en el almacenamiento. Podemos crecerlo verticalmente o horizontalmente. Entiéndase más procesamiento en la capa de storage. O incluso solamente agregarle más telas. Eso en general es como funciona una arquitectura convergente. Todos ya lo conocen entonces. ¿Cuál es el valor que damos en un FlexPod? Aparte del crecimiento, es toda la tecnología NetApp. NetApp hace un gran diferenciador. ¿Por qué? Esto es Data Fabric. Esta es la visión de NetApp. NetApp quiere que los datos estén donde ustedes los necesitan, donde les va a dar más valor. Entonces, basemos todo en nuestro sistema operativo. Nuestro sistema operativo se llama ONTAP 9. Y ONTAP nos permite, sin importar la necesidad que ustedes tengan, tal vez pudiéramos ver una necesidad de algo en una ubicación cercana hacia un service provider. Podría ser Alestra, podría ser Amazon. O tal vez ustedes quieren mover todos sus datos hacia una nube. Tal vez quieren montar una nube de objetos y también estar moviendo la información entre ellos. Podríamos usar un FAS, un equipo FAS. Es un equipo unificado en San Inas y es uno de los equipos más dinámicos que tenemos para la consolidación de las cargas. En caso de que ustedes quisieran mantener de una manera predecible todos los crecimientos, entiéndase, por ejemplo, con un equipo SolidFire, yo puedo tener en dos RAC Units un número de IOPS con un número de teras garantizado. No importa la carga que le pongas, si hoy le pongo una base de datos, le pongo virtualización, lo que sea. Yo sé que en esos dos RAC Units siempre voy a tener el mismo desempeño y el mismo capacidad de almacenamiento. Podríamos usar también, en dado caso, equipos E-Series o EF-Series. Estos equipos se especializan en aplicaciones de muy alto desempeño, bases de datos de muerta transaccionalidad o high performance computing. Son equipos de muy alta densidad. Por eso mismo, por ejemplo, en situaciones como almacenamiento de audio y video, los usamos mucho. En cuatro RAC Units podemos estarles dando 600 teras. Entonces, imagínense también la densidad a la que podemos estar llegando con discos de 10 teras. Podremos, dependiendo del disco que usemos, incluso llegar a más. Y bueno, al final todo esto lo podemos administrar también a través de nuestro portafolio OnCommand. OnCommand es una solución de productos para toda la administración de todo el almacenamiento y todos los datos. Esto es lo que queremos ver en todos los clientes. Esto es lo que queremos usar para resolver todos los problemas. Usen on-tap y sin importar dónde estén los datos o cuál de todos estos hardware ustedes escojan usar, podemos hacer que funcione. Adicional, NetApp no busca que ustedes estén comprándonos cada vez más hardware. Para nosotros es más importante que usen el software. Una de esas razones también es, como varios, nosotros podemos virtualizar almacenamiento de terceros. Vamos a hacer esas inversiones más eficientes. Si ustedes actualmente están usando algún almacenamiento, casi cualquier fabricante que esté allá afuera, podemos darle toda la inteligencia que tiene NetApp. Otros beneficios que puede darle OnTap es hablar un poco de sus eficiencias. Ya tenemos un sistema operativo que nos va a permitir conectarnos a diferentes almacenamientos, tener una capa común, no importa si es cloud, si es en un data center o en otra ubicación. Nosotros, aparte, podemos aplicar todos estos beneficios. Como se ve en la gráfica, tenemos un costo de almacenamiento que siempre va a ir de la par de la necesidad de espacio. Esto viene, ¿por qué? Por la razón del crecimiento de datos que siempre vamos a tener. Vamos a aplicar estas eficiencias. Con estas eficiencias vamos a hacer que cada vez usen menos hardware. ¿Qué eficiencia podemos usar? La primera, nosotros tenemos algo que se llama RAID DP y RAID Tech. No usamos los tipos de RAID tradicionales, los que casi todos usan, porque nosotros encontramos mayor beneficio en este tipo de RAID. Por ejemplo, un RAID DP me permite tener doble fallo de disco sin que pueda perder ningún dato dentro del RAID y se pueda reconstruir. RAID Tech me permite triple falla de disco. Ahora, eso, si bien nos suena algo nuevo, si en algún momento les interesa, podemos ver el detalle. ¿Dónde está el diferenciador? Que necesito menos discos para poder entregar esta paridad. No voy a sacrificar tal vez lo que sería un RAID 6 o un RAID 10 o lo que se imaginen. Menos discos voy a necesitar para poder estar entregando esta seguridad. Adicional, puedo usar discos Nearline SAS para, tal vez, por ejemplo, los arreglos de, o el montar el mismo sistema operativo on-tap y no tener que estar sacrificando discos de alto performance. Seguimos haciendo que el almacenamiento sea más eficiente usando tecnologías snapshot. NetApp fue el primer fabricante que habló de los snapshots. Nosotros decidimos que, bueno, la forma en que se forma el sistema operativo nos permitió que nosotros usáramos apuntadores para crear los respaldos. ¿Esto qué significa para ustedes? Los respaldos todos son de uso de espacio cercano a cero. Entiéndase. Yo puedo tener, tal vez, una base de datos de un tera y puedo tomarle un respaldo full. Y ese respaldo full, tal vez, solo me va a tomar un giga, dos gigas. Que ese es un caso real que tenemos con un cliente en banca. Eso que les permite que puedan estar tomando respaldos full constantemente, varias veces a lo largo del día. Este caso especial lo hace cada cinco minutos. Entonces, él sabe que sin importar lo que pase, cada cinco minutos él puede regresar y obtener toda la información. Los snapshots los podemos hacer con consistencia a las aplicaciones, con consistencia al hipervisor. Y eso, bueno, también nos va a permitir asegurarnos de que siempre va a funcionar cuando lo montemos. Entre otras cosas que tenemos es theme provisioning. Bueno, eso básicamente todo el mundo lo tiene. Pero bueno, podemos aplicarlo ya a las eficiencias y a todas las demás que vamos a ver para seguir reduciendo la capacidad necesaria. Adicional, tenemos clonación. Bueno, los snapshots, como tal, ya les dije que nos permiten tener todo nuestro entorno con un uso de espacio cercano a cero. Del mismo modo, usando la misma tecnología, puedo tener un entorno completo. Por ejemplo, este mismo caso de cliente de banca. Un tera, perdón, la base de datos. Una de las bases de datos es de 10 teras esta. Y ellos pueden hacer la clonación de toda la base de datos y todo el entorno en alrededor de 5 minutos. Anteriormente eso les tomaba alrededor de 2 días. Los bajaron a minutos. Simplemente por hacer uso de tecnología de snapshots, que también nos permite hacer la clonación. Y de nuevo, pueden tener cuantos clones quieran de uso de espacio cercano a cero. Si quieren tener 5 o 10 los clones que necesiten, tal vez para probar diferentes pasos de Q&A o de el desarrollo, pueden estarlo haciendo. Seguimos con la reducción de datos. Ahora de duplicación. Todos podemos duplicar, es verdad, pero nosotros podemos hacerlo de manera en línea o de manera programada. Ustedes deciden. Tal vez no quieren que la duplicación sea conforme llega el dato. Tal vez prefieren que se haga a cierta hora del día, tal vez en la noche, de antes o después de los respaldos. Para que el almacenamiento y el hardware como tal no tenga que trabajar de más. Que en la hora pico, en la hora productiva, se dedique a su producción. Lo mismo pasa con la compresión. La compresión puede ser en línea, puede ser programada. Y de nuevo, seguimos reduciendo la cantidad de datos. Adicional, llegamos a la compactación. No se debe de confundir con la compresión, es normal, suena similar, pero es algo muy diferente. La compresión usa un algoritmo y va a ver todos los datos, busca patrones y los reduce. La compactación, ¿qué hace? Va a responder principalmente cuando vemos escenarios donde hay SAN y donde hay base de datos. Es donde más efectividad hemos encontrado. Justamente donde la compresión y la duplicación no suele darnos ningún valor. ¿Cómo funciona? En una SAN, normalmente ustedes van a ver que tenemos tamaños de bloque. Entiéndase eso como una cubeta, si quieren verlo así. Un bloque de 4K, 8K, el tamaño que ustedes quieran. Cuando llega un dato y se escribe en el almacenamiento, ese bloque llega, se usa y tal vez me llegó un dato de 1K. Bueno, se escribe en un bloque de 4 y se pasa al siguiente. Esos 3Ks que quedan ahí volando no se van a usar. Y eso es un problema que siempre ha existido con todos los almacenamientos. La compactación viene a responder a eso. Es todos los datos, conforme van llegando, yo los voy a acomodar en todos los bloques para usar el 100%. No dejar ni un espacio en blanco. Tal vez si hablamos de entornos de teras o incluso de petas y que yo les diga vamos a estar viendo K por K o kilobyte por kilobyte, no suena muy interesante. Pero cuando vemos bases de datos de alta transaccionalidad que están escribiendo bloques muy pequeños, me hace mucha diferencia. Por ejemplo, lo acabamos de ver con un cliente, una base de datos de Oracle, solo por activar la compactación tuvo una tasa de eficiencia de 10 a 1. O sea, de su 100% de almacenamiento, acaba usando solo el 10%. ¿Esto qué significó para él? Ya no tuvo que hacer compras de almacenamiento por varios años. De nuevo, eso le va a ser más eficiente. No solo el almacenamiento como tal, sino el datacenter. Ya vamos mejorándolo. Y bueno, tenemos otras tecnologías como Flash Cash y Flash Pool, que esto es usar tecnologías de estado sólido para hacer más eficiente el almacenamiento. Normalmente, digo, hasta hace todavía un par de años, veíamos bases de datos o diferentes cargas que pudieran estar usando tal vez uno, dos, tres racks de puro disco. Disco de 15 mil revoluciones. Se volvía muy caro en cuanto a costo datacenter. A veces difícil de administrar, difícil de mantenerlo totalmente saluble. Y cuando nosotros empezamos a usar tecnología solid-state hace ya varios años, lo hacíamos para acelerar la carga. Entonces, en vez de tener que comprar tal vez un rack de disco, estábamos comprando seis rack units. ¿Por qué? Porque poníamos tecnología solid-state para acelerar la lectura y escritura y no tener que llenarnos de disco mecánico. Si bien también ahorita estamos en un par de aguas donde ya casi todo mundo está usando arreglos únicamente estado sólido, todavía vemos muchas cargas o muchas necesidades de los clientes donde hacemos arreglos híbridos que tengan parte estado sólido y que tengan parte mecánica. Esto es a muy grandes rasgos lo que nos va a dar ONTAP. Ahora, si todo esto lo juntamos junto con Cisco, con su procesamiento y con sus redes, vamos a tener una solución bastante robusta. ¿Cómo es un FlexPod? Ya les estaba diciendo, podemos usar todos los UCS, los Nexus, y en esta parte podemos usar equipos FAS, equipos C-Series, equipos incluso SolidFire. Todo nuestro portafolio de hardware se puede incluir aquí. De nuevo, si ustedes tienen alguna solución de almacenamiento, podemos incluirla aquí para que ustedes puedan hacer también uso de esa inversión anterior. Y todo lo vamos a administrar con nuestras herramientas. Esto es como vemos normalmente todos los recursos para una carga tradicional. Parte importante de todo esto, entre las características que da NetApp y que se fortalecen al juntarnos con Cisco, es multi-tenancy. El multi-tenancy nos permite tener cuanta carga necesitemos en un mismo equipo. Los equipos cada vez son más grandes, cada vez son más robustos, y siempre hablamos de consolidación. Si bien hay vertientes que dicen que tal vez es mejor separar nuevamente, en especial cuando hablamos de hiperconvergencia, siempre tenemos que buscar cómo unirlo. Y esto me permite que yo pueda tener una capa virtualizada completamente del cómputo, de las redes y del almacenamiento, y al final tenerlo todo separado, tanto de manera lógica como de manera física. Si yo tengo un tenant viviendo en uno de mis equipos, no sabe que hay uno al lado. Y esto, por ejemplo, hay clientes que banca nuevamente, ellos lo usan para separar diferentes áreas del banco. Tal vez el área de finanzas no quiere ver qué es lo que está pasando con el área operativa, y todo lo seguimos llenando en el equipo. Esto también es un caso muy importante para clientes como los service providers. Ellos tienen diferentes clientes, todos viviendo en un mismo equipo, y al final separan todas las cargas. No hay forma de que se pueda hackear, no hay forma de que yo pueda tener acceso al equipo y moverme hacia otro tenant. En cuanto a los sabores que tenemos de FlexPod, a nivel marketing, incluso a nivel comercialización del producto, podríamos decir que tenemos estos tres sabores. Un FlexPod Express se usa normalmente para las pequeñas oficinas o las oficinas remotas, o alguien que tenga una necesidad muy pequeña, que no va a tener un crecimiento pronto. Podríamos hablar también de un FlexPod Data Center, ya más para enfoque hacia una aplicación un poco más demandante, o incluso empezar una consolidación de aplicaciones. Y podríamos llegar hasta un FlexPod Select, que ya va a ser para cargas muy demandantes, Big Data o analítica. ¿Por qué les hablo de que tenemos tres sabores y desde el inicio les dije que somos algo totalmente flexible? Bueno, esto es solamente para que ustedes puedan tener un punto de partida, porque como les dije en un inicio, esto es flexible. Ustedes pueden comprar tal vez un FlexPod Express, y a lo largo de los años acaba siendo un FlexPod Select. Y simplemente ustedes van comprando lo que van necesitando. No necesariamente se lo van a comprar NetApp, tal vez lo van a comprar a Cisco. Tal vez compren, como les decía, un server más, un pod de 16 puertos, y lo van creciendo conforme necesiten. Entre todos esos ventajas de crecimiento, también les comentaba la parte de que podemos crecer al almacenamiento, hacia arriba y hacia afuera. Entonces nosotros podemos poner cuantos equipos NetApp sea necesario, los unimos en un solo clúster, y se va a estar trabajando como si fuera un único equipo. Esto a ustedes les va a dar mucha facilidad para mantener toda la información. Y estamos asociados con diferentes compañías de software para hacer que todo esto funcione. Primero, que funcione, que sea compatible y que esté perfectamente validado. Por ejemplo, en el caso de los hipervisores, ya en slides anteriores estuvimos viendo mucho VMware, ya vimos a Citrix, vimos Hyper-V. Porque nosotros hemos trabajado con estas compañías para hacer que toda la arquitectura sea funcional. Y, por ejemplo, en algún momento ustedes pueden decir exactamente cómo vamos a hacer que funcione. Tenemos guías. Hay unas guías que ustedes compran en el FlexPod y tal vez quieren algo dedicado para SAP HANA. Compran la infraestructura, se instala, pero al momento de que se instala, ustedes solamente tienen que seguir el manual que se les da. Como ya Cisco probó, como ya NetApp probó, que esta instalación va a funcionar y, por ejemplo, en un caso de HANA, que pueda ser certificado sin ningún problema. La guía es totalmente explícita, no se come en ningún paso. Les va a decir, con la IP tal te conectas a tal lugar. En UCS Manager vas a hacer esta configuración. Das clic en tal ventana, escribes este parámetro. Les va dando detalle de cada una de las indicaciones necesarias para poder configurar todo. Y eso es tanto con procesamiento, como con redes, como con almacenamiento. La idea, nuevamente, es que ustedes acorten su tiempo de implementación al menor tiempo posible. ¿Ok? Bueno. Voy a saltar estos slides. Y, ah, aquí está justamente lo de las guías que les estaba comentando. La guía no se va a limitar a decirles todos los pasos necesarios a seguir. Viene la guía de cómo dimensionar. Para cuántos usuarios, pensemos, quieren montar una base de datos Oracle. Para cuántos usuarios qué FlexPod necesitan. Qué configuraciones hay que tener. Cómo se va a diseñar el equipo como tal. Las aplicaciones, tal vez, algún fine tuning que se necesita hacer. Por ejemplo, tamaños de bloques ideales para cada una de las aplicaciones. Tazas de transferencia, etc. Todo eso viene detallado. Y viene detallado para su supervisor, si es de que lo hubiera, para su sistema operativo, incluso para el aplicativo. Estamos cubriendo absolutamente todo lo que necesitan. La ventaja también, como ya les decía, tenemos todos los diseños validados por Cisco. Cisco hace sus pruebas. Ellos montan toda la arquitectura. Corren todas las pruebas para saber si va a dar el performance necesario. Saber si es compatible. Cómo es en escalabilidad, en caso de que tengan que hacer actualizaciones. Para el aplicativo específico, el sistema operativo, asegurarse de que funcione. Y esto se hace constantemente. Si en algún momento Cisco saca un nuevo producto o un sistema operativo, un aplicativo tiene una actualización, se siguen haciendo estas revisiones para asegurarnos que siempre va a funcionar. Cuando se cumplen todas esas pruebas, lanza un Cisco Validated Design. Esto es algo que hace Cisco con todos los fabricantes. Y nosotros, a su vez, hacemos las mismas pruebas y lanzamos un NetApp Verified Architecture, que vamos a poder tener la garantía de que todo va a funcionar. En cuanto a cómo son los tiempos para TI. En caso de que ustedes tengan, desde el momento que tal vez un área operativa, un área de aplicación, les solicita la infraestructura, esto es normalmente como vemos la línea de tiempo. Viene una solicitud, se empieza a diseñar, se planea todo el datacenter, se entrega, después vemos todo el diseño y al final las pruebas. Cuando nosotros hablamos de FlexPod, es al menos un 50% más rápido. Aquí vemos todas las fases que nos vamos a saltar. ¿Por qué? Porque esto ya lo hizo Cisco, ya lo hizo NetApp. Estas partes no las tengo que tomar en cuenta. Y en dado caso, si ustedes lo requieren, también podemos llegar hasta esta parte, un FlexPod completamente pre-aprovisionado. ¿Cómo es eso? Este FlexPod ya viene configurado desde su sistema operativo, viene configurado con las redes, viene configurado almacenamiento. Se vuelve una solución plug and play. ¿Ok? Ustedes lo reciben en el datacenter, llega el rack, se conecta, lo conectan a su red, listo, ya están trabajando. Y si desconocen la aplicación, muy fácil, simplemente sigan el Cisco Validated Design y el NetApp Validated Architecture y ya están funcionando. ¿Ok? En caso del soporte, esto es otro de los valores muy importantes que les va a dar un FlexPod. Tenemos un modelo de soporte cooperativo. ¿Cómo funciona esto? Ustedes, bueno, ya les comenté más o menos cómo funciona. Ustedes sienten que hay una máquina virtual lenta o una persona encargada de la aplicación les dice, mi aplicación está lenta, la base de datos no corre con la latencia esperada. Bueno, normalmente revisarían la máquina virtual, tal vez ustedes creen que el problema está ahí después de su troubleshoot y hablan, en este caso tal vez es VMware o Hyperview o quien sea que estén usando, y les dicen, siento la máquina lenta. Ya revisé, sigue lenta. No hay nada que yo pueda hacer para mejorarlo. Bien, empieza a hacer toda su validación VMware y tal vez ellos descubren, el problema no soy yo. El problema es Cisco. Un Switch Nexus no se está balanceando y está haciendo un cuello de botella. Ustedes normalmente, ¿qué tendrían que hacer? Hablarle a Cisco, crear el ticket, reportar el problema, hacer troubleshoot, y eso se pueden aventar tal vez una o dos semanas. En el momento en que VMware se dé cuenta que ustedes están usando un FlexPod, él les abre el ticket con Cisco y le dice, Cisco, estoy encontrando esto. Estos son todos mis hallazgos y por eso creo que el problema eres tú. Cisco hace su investigación. Si encuentra que el problema es él, da la solución. ¿Qué pasa si Cisco dice, no soy yo en la capa de procesamiento, no soy yo en la capa de redes? Le habla NetApp. NetApp, estoy encontrando un problema. Crean el ticket, revisan y tanto VMware como Cisco como NetApp en conjunto van a buscar la solución. La persona que ustedes usaron como primer contacto, haya sido el hipervisor, Cisco o NetApp, esa persona va a ser la encargada de darles la solución final. Sea los pasos que se tengan que seguir sin importar la capa. Esto a ustedes, de nuevo, les puede acortar el tiempo de respuesta, tal vez de semanas a un par de días. Incluso en algunos casos está sido de horas. Y este es otro de los valores muy importantes cuando hablamos de un soporte cooperativo. Entre las personas que tenemos o los fabricantes que estamos firmados para esto, por ejemplo, en la parte física estamos Cisco y NetApp, en la parte de hipervisores o sistemas operativos, Straight Hat, VMware y Microsoft y Citrix, y en aplicativo Citrix, Oracle, SAP y Microsoft. Cada vez se unen más y no está restringido a esto. Aparte del modelo cooperativo, donde tenemos data centers para la gente de soporte dedicados con todas estas soluciones, también hay otras formas en que a través de los acuerdos de la TCA podemos hacer que se arreglen todos los problemas en conjunto. Y bien, esto es al final lo que vamos a buscar. Que ustedes tengan una plataforma completamente unificada, pero aparte de eso, tengamos todas las herramientas de administración necesarias. Esto es lo que ya estuvimos hablando, la capa física, la capa lógica y todos los sistemas operativos como aplicativos. Pero a la vez podemos usar todas estas herramientas de administración. Y la parte más importante, estas herramientas se interconectan. Estas herramientas hablan una con la otra. Tenemos casos de varios clientes donde ellos configuraron una vez su FlexPod y nunca han entrado, no han hecho nada más en él. No hay necesidad de configurar nada más. Todo quedó perfectamente automatizado. Podemos, por ejemplo, tal vez crear perfiles con ACI o simplemente entregarle toda la administración del almacenamiento a un hipervisor. Crear perfiles y niveles de servicio. Usar diferentes capas de disco, diferentes velocidades en los puertos, diferentes servidores para cada una de las cargas. Podemos hacer todo un mix conforme ustedes lo necesitan para mover de la mejor manera cada una de las cargas y todo automatizado. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, si alguien tiene preguntas o quiere que revisemos esto más a detalle, si bien el tiempo es poco y normalmente es mejor que veamos caso por caso, no deben acercarse al stand. Podemos revisar todo esto o incluso podríamos visitarlos para ver exactamente qué es lo que necesitan y cómo NetApp puede resolver este problema. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.